La Nueva Realidad A paso del tiempo y le puso olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que tú no siento remordimiento Quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizá tú hayas ido O sea, yo culpable vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizá tú hayas ido A paso del tiempo y le puso olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que tú no siento remordimiento Quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa para no vernos más? Quizá tú hayas ido O sea, yo culpable vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa pa' no vernos más? Quizá tú hayas sido o sea yo culpable Vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Tienes que, tienes que regresar Tienes que regresar Tienes que regresar ¡Que vaya! Revilla Récord La marca de los éxitos Tienes que regresar Gracias.